Hola que tal, llegamos a las puertas de un nuevo fin de semana, gracias por vernos siempre a través del Facebook Live de la Prensa Heráfrica y también saludos a las personas que nos ven a través de la red de medios unidos en el occidente, en el centro y también en el oriente de El Salvador. Quédense con nosotros para conocer las noticias más destacadas ocurridas durante este viernes. Comenzamos con las noticias, las lluvias que usted ha podido percibir en diferentes puntos de El Salvador durante los últimos días podrían intensificarse, esto debido a la formación de la primera tormenta subtropical Alberto en el océano Atlántico. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este viernes 25 de mayo que la tormenta tropical se desplazará hacia el noroeste sobre el Golfo de México. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas anunciaron que el fenómeno afectará el territorio nacional durante este viernes y sábado, cuando se espera un aumento en las lluvias en todo el territorio salvadoreño. Tomando en cuenta estas condiciones, Protección Civil ha decretado desde el pasado jueves una alerta verde en los municipios de San Miguel y la Unión en el oriente de El Salvador, así como en la zona costera. Vamos al plano internacional, donde la historia se ha vuelto a repetir lamentablemente. 39 inmigrantes, entre ellos salvadoreños, fueron encontrados en condiciones extremas en Texas. Las autoridades policiales estadounidenses encontraron a 39 inmigrantes indocumentados encerrados en una casa escondite en el sur de Texas, sin apenas acceso al agua potable y a 45 grados centígrados de temperatura ambiente, informó hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Los indocumentados permanecían en ese lugar, a la espera de ser trasladados a distintos puntos del país por los contrabandistas de personas que operaban en la zona. Estas personas, entre las que se encuentran tanto hombres como mujeres, procedían de países como México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Regresamos a El Salvador, donde la madrugada de este viernes seis hombres se hicieron pasar por policías para poder ingresar a una vivienda y quitarle la vida a un joven, esto en Zacatecoluca. Dimas Antonio Mengiva Rivas, de 25 años, fue asesinado en la hacienda Escuintla, ubicada en el caserío Las Flores del cantón Tierra Blanca del municipio de Zacatecoluca. Las primeras informaciones de las autoridades indican que un grupo de aproximadamente seis personas que simularon ser policías y utilizaban ropa similares a la del cuerpo policial, ingresaron a la casa e intentaron llevarse al joven. Cuando este se negó, lo mataron. El hecho ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada de este viernes en la vivienda de la víctima. Vamos a finalizar hablando de deportes y es que la selección mayor de El Salvador ya tiene nuevo director técnico. Carlos de los Cobos pasará a ser el entrenador del azul y blanco. Tras la renuncia de Jorge El Zarco Rodríguez como técnico interino de la selección mayor, el mexicano Carlos de los Cobos llegó a un acuerdo con la Festfoot para tomar el mando de la selección la próxima semana. El entrenador mexicano que renunció este viernes al cargo de director municipal del deporte en Durango será presentado el próximo lunes y un día después se espera que realice su primera práctica al frente del combinado nacional. Esta será la segunda etapa de de los Cobos en el banquillo de la azul y blanco, tras su paso del 2006 al 2009, periodo donde logró conquistar el quinto lugar de la hexagonal de las eliminatorias mundialistas rumbo a Sudáfrica 2010. El técnico azteca tendrá cuatro días para preparar el amistoso del próximo 2 de junio ante la selección de Honduras en el BDVA Compas Stadium. Así está el panorama a nivel nacional y también internacional. Les recuerdo que mañana se disputa la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid. Hasta la próxima.